El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche, velando por la buena alimentación de los dominicanos. Natrafem Plus acaba con los dolores intensos. Natrafem Plus, pídalo a sí mismo en su farmacia más cercana. Este disfármaco, calidad que crece. La Monumental de Seguros en la avenida Piqui Lora número 1 en Santiago. La Monumental de Seguros asegurando su futuro hoy. Todos los tipos de seguros desde vida, automóvil, vivienda, viajes, incendio. 35 productos con la experiencia de más de 32 años en el mercado de La Monumental. Recibimos al ingeniero José Israel Cuello. José Israel Cuello y Hernández. El primer tema que quisiéramos tratar con José es el de que declaración de bienes. José en privado le dice declaración de males. Uy, pues ya. Él le dice la declaración de bienes. Usted, eso tiene muchísimas aristas que tú la ves más que uno. Porque, por un lado, antes no declarar era malo. Declarar mucho es malo. Declarar poco es malo. Declarar para lograr tener lo que yo me voy a robar después que salga es malo. Realmente, la posición correcta en la declaración de bienes fuera de no codiciar los bienes ajenos ni robarse los bienes ajenos. ¿Cuál debe ser una posición legal? El décimo pecado. El décimo pecado. Adelante, usted. Declaración de males. La declaración de bienes la estableció, se estableció en el régimen de Jorge Blanco. No, de Jorge Blanco, no, de don Antonio. De manera que cuando primero se hicieron las declaraciones fue en el de Jorge Blanco. En esa oportunidad, mucha gente se asombró de las declaraciones de bienes cuando se hicieron públicas. Y se hicieron públicas en un semanario con cierta influencia, a donde llegaron debidamente encuadernadas unas cuantas de esas declaraciones, unos 20, 30. Y realmente, tenía un papelito arriba y decía, todos son millonarios. Y efectivamente, todos eran millonarios. Ya Balaguer, cuatro años antes, se había jactado de dejar 300 millonarios incubados. Pero resulta que esto no podía pensarse que fueran balagueristas. Porque era ya el segundo gobierno estable del PRD. Bien. Así se trabajó el tema. Bajo un sobretítulo, todos son millonarios. Hace 36 años de eso. Cuando uno ve con la frialdad que el país recibió, el paquete de declaración de bienes recientes. No tanto de los que salieron, porque esos no se han publicitado mucho. Sino de los que llegaron. Uno piensa cómo ha evolucionado el país. Es cierto que la moneda se ha devaluado de manera importante. Jorge Blanco la acogió en cuatro y la dejó en 16. Y esta gente ha recibido el paquete en 60. Donde lo dejó Hipólito. Porque llegó a 60 con Hipólito, se bajó y volvió a subir lentamente sin tanto deterioro y tanto atropello. En esa época, hace 36 años, uno se tiene, hoy, en el poder, se molestó mucho porque salió en la publicación con un milloncito, tres milloncitos, una tontería. Es molestó mucho, pero hoy se habla de miles de millones. Y eso ha pasado sin que nadie se espalde. De manera que hay una evolución, ahora todos somos iguales. Por lo menos en las cúspides de los partidos. Hay que recordar que en aquella oportunidad también, hubo alguien que, sabiendo que se iba a morir en el poder, porque para eso lo pusieron en el cargo, para ahorrarlo en la muerte. Puso algunos huecos que pensaba llenar antes de morirse. ¿Quién era? Pero resulta que no solamente se murió, cumplió con morirse, sino que tenía dos familias. Tengo entendido que el pleito entre las dos familias no ha terminado todavía, buscando una propiedad que no existe. Era un deseo de ese señor de dejarle algo a su familia, a su paso por el poder. Y se murió en el puesto, ¿eh? Se murió en el poder, claro. Pero no llenó el cuadrito. No llenó el cuadrito. No llenó el cuadrito, porque no se atrevieron, era tímido. Ingeniero, usted quiere decir que hizo una declaración con una proyección de riquezas que por su muerte no cumplió, y la familia creyó que realmente la llegó a tener. Yo me decía, le tenía el ojo echado a una finca, tratada, pero no la cumple. Todavía está peleando. José, pero te falta algo. Todo eso es así. Pero cuando se trata de lo que suelta ahora, creo que Miriam o doña Milagro que dice, que también hay que hacer el origen, y cuando te meten en el origen, te están metiendo en ganancias, capitales, impuestos, en cómo hiciste los cuartos. ¿Tú crees que eso es simplemente una declaración en que ellos van a meterse en el origen también? Fíjate, la declaración de bienes induce a la investigación. Y por eso la investigación periodística tiene que ver su papel. Pero, naturalmente, a nadie le gusta que le averigüen de dónde vino la cosa. Una declaración de bienes tiene que estar acompañada de las sucesivas declaraciones de impuestos en que la acumulación se ha registrado previo al pago de los impuestos con la República. ¿Y todo eso prescribe? ¿Qué prescribe? Por ejemplo, yo voy, yo soy ahora mismo ministro de cualquier cosa y declaro algo que lo conseguí hace 10 años, pero me lo robé. ¿Eso prescribe? Todo prescribe. Para los grandes crímenes, a los 10 años prescribe. Leó un tema, no llegó al país, 10 años y pico, me pudo haber matado a la gente de Hacienda María y nadie le pudo dar un expediente. ¿León Esteve? Sí. ¿Los dos tuvieron aquí? Sí, se tuvo que suicidar para morir, porque nadie lo mató. Un delincuente como ese. Pero yo conozco gente que te dio fuerte en la espalda y tú te encontraste en la calle y lo saludaste. No, para ninguno. El único que me encontré en la calle, le dije, tú estás vivo, hijo puta. ¿A quién fue? Y aquí él me dijo, claro que está tú mismo, entonces tú tuvo que reír. O sea, vamos a otro. O sea, como tienen que ver tanto con la política dominicana, ¿es importante que en España haya un rey o no haya un rey para los dominicanos? Mira, es importante que la humanidad no haya evolucionado suficientemente para quitarse de arriba esa excresencia que es la monarquía. ¿Y la tradición no vale? Bueno, si tú la dejas, siempre seguirá consolidándose. A tal extremo que el último ese de España lo coge robando y no hay nada que permita someterlo a la justicia. Él está al margen de la justicia. ¿Pero es el rey? Bueno, pero si se roba o no, ¿cuál? Si le da una propina, un jefe. Y en la monarquía el Estado no es él. Eso no es robar, eso no es robar porque lo hizo el rey. No, pero pregunto, ¿en las monarquías el rey no es el dueño de todo? No, no. El rey es el jefe del Estado. El jefe del Estado. Se administra la transmisión de poderes, la sucesión de los primeros ministros y la conformación de los gobiernos. Y el hecho de que ese señor se haya llevado unos cuartos y haya traficado con influencia de una manera increíble, ¿implica que la misma monarquía debe ser eliminada? Es que es una excresencia. Porque la reina... Hay un determinado nivel de la organización política de las sociedades. Pero la reina Isabel ha jugado su papel lo más bien. ¿Quién? La reina Isabel de Inglaterra, para Inglaterra. Pero ella juega algún papel. Ella se cuida de ser el símbolo de una monarquía que no toca el poder. Discreta. Y por eso se mantiene en el poder. Pero Inglaterra tuvo un proceso de desarrollo de sus instituciones en que la monarquía quedó con un mínimo poder. Un alto costo, sí. Ah. Con esta bulla. Pero un mínimo poder. Pero el poder de robarse unos cuartos no lo concede en constitución alguna en el mundo. La lástima es que en España han fracasado dos repúblicas. Sí, pero en Inglaterra, José Israel, el costo de la monarquía, que es altísima, aunque muy discreta, ha traído el Commonwealth. Hay muchísimas excolonias que se desprendieron de Inglaterra, sin embargo, se sienten orgullosos de pertenecer a la corona. Eso es un mecanismo que Inglaterra, como conjunto, manejó para mantener un régimen colonial, que también es una iniquidad. Recientemente, uno de esos departamentos de ultramar, en la zona del Caribe, proclamó un régimen republicano y se separó de la corona. Y el colonialismo siempre malo, porque si Colón no hubiera venido aquí, hoy tuviéramos a los indios navajos en Estados Unidos y a los incas en Perú. ¿Se hubieran desarrollado? Una cosa es el colonialismo, y que había que estudiar en cada una de sus expresiones y sus resultados. Y otra cosa es la monarquía. Que el régimen monárquico esperaba entonces, es cierto, pero que impere hoy es una exresencia. Creo que España tiene una adultez suficiente para dar un paso hacia la república. Probablemente no tiene esa adultez expresada en su clase política. Bien. Y eso puede hacer que la república fracase de nuevo. Bien. Siguiendo eso mismo, José, yéndonos a Estados Unidos, ya tú entiendes y yo entiendo por qué la monarquía tiene todavía en Inglaterra, en Suecia, en Noruega y en España, la razón de ser, aunque tenga discusión. Pero hay alguna cosa que tú y yo no nos explicamos. ¿Cómo llega un sujeto como Donald Trump a ser presidente del país más inteligente, tecnológicamente más avanzado del mundo? Y además posibilidad de que dentro de 40 días se convierta de nuevo en presidente. Sigue haciéndolo, porque él no va a dejar, si él gana las elecciones, él no va a dejar de ser presidente ni por un minuto. De manera que sigue siendo. Fíjate, hay un fraccionamiento en la sociedad norteamericana muy peligroso, del cual Trump es un síntoma, no el problema. Hay una polarización en los conceptos del gobierno. Al extremo es que Trump puede decir con todo el desgastado del mundo que su rival es socialista. Y que va a socializar, a imponer el socialismo en Estados Unidos. Es un disparate de proporciones gigantescas, porque ese señor nunca ha tenido esos devaneos. Los estrechos márgenes también son situaciones que preocupan, porque da lugar a impugnaciones y a situaciones de duda sobre los resultados electorales. La agresividad de Trump por un lado, la intimidad del otro por el otro, por el otro lado, es un hombre decente que no dice malas palabras, ni habla mal de Dios. Trump es una cosa, un acontecimiento. De manera que Trump pierda no significa que se resolvió el problema. El problema sigue latente. Sigue latente porque hay una división profunda en los conceptos del poder, de la organización de la sociedad norteamericana, del papel de Estados Unidos en el desarrollo mundial. ¿Qué no lo hace con grandeza? Es un imperio que ganó dos guerras. Fue la intervención norteamericana la que decidió la primera y la segunda guerra mundial. Y eso le dio una dimensión más trascendente en la historia humana. Pero no ha sabido administrar aquello. Se ha metido en guerras como la de Vietnam. ¿Qué sentido tenía eso? Porque Vietnam es un país organizado, un país que trabaja. Cuando la vallera de Vietnam estaba en su punto álgido, yo pensaba, ¿cómo se va a organizar este país después de una generación de guerreros? ¿Cómo tú pones a trabajar a una generación de hombres creados en las selvas y en las trincheras? Y no fue así. Y de un día a otro, cuando el embajador americano tuvo que coger el helicóptero en la azotea de la embajada americana y se largaron con la mesa al cargo. De un día para otro, Vietnam se convirtió en un estado modelo. Donde todo el mundo trabaja y todo el mundo produce y los niveles de crecimiento económico son impresionantes. Y Estados Unidos hizo una guerra ahí durante muchos años. Cuando los rusos se metieron en Akanistán, hubo quien se atrevió a decirle, mire, ahí nadie ha ganado una guerra. O sea, hace varios siglos que el imperio inglés trató de dominar eso y no pudo dominar esa zona. ¿Por qué? Porque las tribus no se organizan como sociedades modernas. Tú no puedes llevar los regimes republicanos o monárquicos avanzados a una tribu, a un conjunto de tribus. Fíjate como las tribus latinoamericanas no solamente fueron masacradas por los españoles, en mucha medida. ¿Tú estás hablando de Haití o fue un lapsus? ¿De Haití? ¿Una tribu? ¿Una tribu? ¿Una tribu? O sea, en Haití todavía hay, a pesar de cuatro siglos de existencia, de cinco siglos, todavía hay remedros de los orígenes del cautiverio en las costas africanas. Sí, pero perdóname. Tanto en la religión como en las costumbres. José, perdóname, perdóname que haya interrumpido lo otro. Pero ¿cómo tú inserta un Napoleón dentro de un país que es el primer país que es independencia de América y después vuelva al sistema de tribal? Pero fíjate cómo se hizo una caricatura del imperio napoleónico en Haití. Todas esas moriquetas que se pusieron los haitianos, todos esos esplumados que se pusieron los diferentes monarcas haitianos que se proclamaron entonces para llevar sus luchas tribales al mundo. Era copiado de Francia, de la Francia revolucionaria. Ah. O sea, eso no vino de África. En África nunca hubo eso. Eso vino de Francia. Eso fue de la Francia revolucionaria. Pero convivió... En algún momento se hizo caricatunesca. Pero convivió con lo de África. Convivió con lo de África, pero no lo modificó. La esencia sigue viva. Y el tratado... El otro día había una amenaza de Trump que por suerte no se hizo. No se hizo efecto. De reconocer un régimen de incorporación temporal que un gobierno pasado había dado en Estados Unidos para muchos latinoamericanos, entre los cuales estaban unos 40 o 50 mil haitianos que entraron cuando el terremoto. O sea, a principios del ciclo, de este siglo. Y yo pensé, esos son los únicos que pueden hacer un papel positivo en su sociedad. Porque 40 mil haitianos que ya se han pasado en Estados Unidos 20 años ya son otra cosa. Como los nuestros. El dominicano que se va afuera retorna distinto. El muchacho que se va de un comunco en este país o de un barrio pobre y se forma en el trabajo que está en Estados Unidos. Cuando vuelve aquí no solamente viene con un capitalito. Sino que monta una lavandería con título de inglés. Que monta un lavadero de carro con título en inglés. Que monta un parqueo con un título en inglés. Y que tiene un régimen de organización de la sociedad y de su vida diferente al que se hubiese creado si esos 20 años lo pasan aquí. De manera que yo pensaba ahí puede que haga un beneficio y ayude a organizar una clase media-baja en Haití que es muy necesaria. Bien. José, cuando España le entrega a Francia la parte este de la isla y luego Haití viene aquí, ¿quiénes son los que vienen? ¿La tribu o los reductos de los franceses que se disfrazan con el bicornio? Los entorchados. ¿Los? Los que tenían... El bicornio. La moriqueta esa. Y eso se transmitió a Trujillo después. Trujillo cuando estaba en el poder se puso la porquería esa. ¿Y por qué Trujillo dejaba a Anselmo y a Negro que se lo pusieran? Volvemos a Haití. Venía entonces a los franceses. No fue a la tribu que le entregaron la parte este. Mira, esos fueron conflictos de Europa que se resolvían con el pedazo social. que llega aquí. A Francia nunca le pidió a España que le entregara este pedazo. Fue Godoy, un válido del monarca español que tenía el poder pleno y que firmó el tratado de la muerte. El que le dijo cógete ese pedazo también. Y la historia es esa. Somos dos países distintos en una isla pequeña. y debemos convivir. Pero vuelvo al tema central. Los problemas no se resuelven en los escritorios. Se resuelven en la sociedad. Haití no será una sociedad estable mientras no creen las clases sociales que hacen estable una sociedad. Eso no nos espante nada de lo que puede pasar allá. muy difícilmente tú encuadernas ese lío. Será siempre un conflicto de inestabilidad social porque no ha echado los elementos capaces de construir una sociedad organizada mínimamente. y ahora la inmigración para acá está creciendo porque no se satisface el mínimo vital que le permita vivir a esa gente allá y viene aquí a sobrevivir en un momento en que aquí la situación se está poniendo muy complicada como consecuencia de una crisis económica derivada de una pandemia que no tiene cuando terminar. Nos quedamos a otro tema por ahí creo José tengo un tema antes de eso y es una pregunta tú recuerdas cuando se firmaron los tratados de libre comercio en América yo encontré raro que siendo uno tratado entre amigos entre aliados hubo tantas diferencias no el del mundial sino el de aquí porque ellos se pusieron medio bravitos con la parte dominicana que defendió la parte de nosotros y no se sintieron cómodos porque ellos quieren todo y no una parte el problema es que el tratado de libre comercio con Centroamérica y el Caribe se concibió y se estudió y se trabajó como un tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos al cual la nación dominicana se adhirió simplemente ya a última hora y negoció muy mal naturalmente si tú has discutido punto por punto todos los elementos que componen ese tratado tu adhesión siempre será onerosa onerosa para ti u onerosa para los que antes reservaron sus derechos y ahora tu presencia se los merma hay una serie de productos sensibles como el arroz como son los granos como es la leche como es la carne que afecta las relaciones entre Centroamérica y la República Dominicana ya porque las relaciones entre esos países y Estados Unidos y la República Dominicana y Estados Unidos no son distintas hay una situación de dependencia de sometimiento donde Estados Unidos no discute e impone pero las relaciones entre Centroamérica y la República Dominicana si son sensibles tú le aceptas a Estados Unidos que él tiene derecho a portar arroz aquí en tales o cuales condiciones ellos se lo aceptaron también hay un conflicto y pelear con el dueño con el jefe de la tribu no tiene sentido pero ya sabemos lo que ha pasado con la ley el Estado el Estado costarricense protege la cooperativa de dos pinos es una cooperativa modelo no es una empresa comercial no es una empresa particular es una cooperativa de productores y que es un modelo de producción de leche que frente a nuestras a nuestros limitados recursos en la pasteurización y procesamiento de la leche para el consumo humano pues compiten con ventajas y eso es sensible igualmente pasa con el arroz igualmente pasa con una serie de productos cuya presencia ya en el mercado dominicano ha demostrado por qué algunas personas pidieron que se tomaran en cuenta esas cosas antes de que trajeran problemas y conflictos ahora los conflictos se están resolviendo 20 años cuando se presenta bien usted que fue que se nos quedó que yo te interrumpí bueno lo del 75 aniversario de la unión de la organización de las naciones unidas entre la pandemia y la ligereza ha llevado incluso a alguien a decir que somos incondicionales de la O incondicionales de qué por definición la O es un elemento deliberativo es una asamblea deliberativa como todas las asambleas ¿cómo se puede ser incondicional de la deliberación? bueno de los resultados de la deliberación hay que aceptar la adhesión por mayoría se decide algo hay que aceptar eso pero incondicionalidad como que no viene al caso pero si la ONU se va a evaluar hoy a 75 años hay que pensar porque los que fueron derrotados en el 45 en la guerra y que no participaron naturalmente en la constitución de la ONU pero que son estados modelos hoy en su desarrollo y crecimiento no tienen la misma fuerza en el Consejo de Seguridad que tienen los que ganaron la guerra hablo de Japón hablo de Alemania hablo de Italia que en algún momento han sido más importantes que la representación china que duró muchísimo tiempo siendo Taiwán porque a los Estados Unidos le daba la gana que después de muchos años el Estados Unidos le dio la gana de poner de aceptar el regimiento chino cuando Kissinger fue a decirle vamos a establecer relaciones allá de manera que no hay que celebrarle muchas cosas a la ONU cuando tiene cojeras de ese la UR tuvo un papel privilegiado como conjunto de naciones incluso tenía tres votos en la asamblea general tenía Bielorrusia que todavía es sujeto de su colonialismo y tenía Ucrania que mantiene ya abiertamente sus diferencias esos eran votantes cautivos de los Estados Unidos que de repente dejaron de serlo porque la UR dejó de serlo pero en América Latina Estados Unidos tenía 21 votos cautivos la mayoría de los cuales sigue siendo cautivos el conflicto israelí que nace junto con la ONU cuando Inglaterra y Rusia pretenden resolver su problema judío después de la segunda guerra mundial sacando los judíos de allá a un estado a un estado artificial creado en territorio palestino si los judíos tenían 2000 años que habían salido de ahí y los palestinos no habían ocupado tenían un desarrollo primitivo de una sociedad meterle a un estado ahí artificial creó un conflicto que no ha tenido solución o podrá tenerla a muy largo plazo pero es un conflicto que nació con la organización de las Naciones Unidas como un error más de las Naciones Unidas como fue aceptar la división de Alemania en cuatro partes que luego cuajaron en dos partes y luego terminó desmurriéndose el muro cuando la Unión Soviética colapsó o sea fueron decisiones cerradas no podemos celebrar los 75 años de la constitución de Naciones Unidas como algo que merezca todo a su aplauso nuestro país mismo fue invadido por Estados Unidos y el papel de la Nación Unida no pudo ser más penoso se dijeron muchos disparates allá pero Estados Unidos lo que le dio la gana en este país pero también en el otro lado los cruces durante muchos años a nombre de la Unión Soviética estuvo haciendo invasiones en Polonia en Checoslovaquia en la Alemania invasiones para contener problemas sociales y políticos que no eran el resultado de una guerra como tal de manera que no hay mucho que celebrar en unas Naciones Unidas que no saben ni siquiera contener las olas de inmigrantes enormes que registra la sociedad humana hoy creo que el papel en las organizaciones internacionales debe ejercerlo el país si asume la membresía en ella por la dignidad y la grandeza de una responsabilidad asumida no es simplemente estar ahí para votar es necesario participar opinar y construir bueno creo que ya acabamos hasta la próxima semana si Dios quiere gracias se se se